Iniciamos nuestra emisión de hoy con importantes noticias porque hoy en Tuluá se cuenta con unas jornadas masivas de vacunación contra el COVID-19. El secretario de Salud del municipio entrega detalles de los sitios en donde serán estas jornadas. Continuamos con nuestro proceso de vacunación en el municipio de Tuluá. Hoy estaremos aplicando del biológico de AstraZeneca primera, segunda y el refuerzo en nuestros diferentes puntos de vacunación. Estaremos aplicando segunda dosis de Sinovac para niños entre 3 y 11 años. Estaremos aplicando vacuna moderna, primera dosis de 12 a 17 años. En los diferentes puntos de vacunación que es el Hospital Tomás Uribe Uribe, el Hospital Rubén Cruz Vélez, la Clínica María Ángel, la IPS Vivir que estará aplicando en el centro comercial La Catorce, COS Confandi, Sinergia y Medicips. Haremos dos jornadas especiales el día de mañana en el Coliseo de Ferias donde tendremos estas vacunas y también estaremos apoyando el evento de las novenas y la verbena que se realizará en Agua Clara. Allá también estaremos vacunando a la población para que puedan asistir tranquilos a estas festividades. Para asistir a estas jornadas debe de llevar su cédula de ciudadanía y para los menores de edad la tarjeta de identidad o registro civil. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.